Twitter se ha convertido en una herramienta indispensable de comunicación. Ahora da un paso más acogiendo el primer debate celebrado en un colegio profesional en España, moderado por Manuel Campo Vidal. A mi juicio, este debate ha generado una mayor actividad en la campaña electoral de todos los candidatos. Por lo tanto, los debates, y también este, favorecen la participación. Toda una iniciativa para los candidatos del Colegio de Abogados de Madrid. Esta iniciativa surge de la candidatura porque nos parecía que era una manera de poder invitar a todos los candidatos que se presentaban. Era una oportunidad de poder conseguir escuchar a todo el mundo, debatir, y luego conseguir a Campo Vidal como una de las personas que moderase el debate, pues, bueno, hizo que todo se pudiese hacer realidad. Una hora para presentar sus ideas a través de los 140 caracteres que permite la red social. El problema no es hacer los 140 caracteres, sino tener algo que decir. Aquí estoy como candidato, y como candidato, si tengo después la responsabilidad de gobernar de nuevo el Colegio de Abogados de Madrid, vamos a seguir apostando por las nuevas tecnologías. Y para que todo vaya sobre ruedas, una buena estructura con bloques de contenidos y normas de actuación, y por supuesto, el uso de todas las herramientas que nos da la red. El debate se va a desarrollar con una serie de órdenes que yo como moderador tengo que dar por tuit. Y luego habrá los bloques. En primer lugar, van a contar cómo es su candidatura, qué es lo que pretenden, y después hay asuntos muy delicados, como la ley de tasas, que hemos acordado que le dedicaremos un espacio. El mejor escaparate para el programa de los candidatos.